continuamos señoras y señores continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo Dios te ama tanto que te va a dar lo que tú necesitas Dios te ama tanto que te va a dar lo que tú necesitas tú vas a tener tienes larga vida hoy Dios te está enviando este mensaje tienes larga vida vas a lograr tu paz emocional tu paz espiritual tu paz terrenal te limpio a distancia purifico tu alma tu corazón a distancia por la gloria del altísimo sacramento del altar hijo del inmenso Dios te imagino te imagino te pienso sana tu cuerpo Dios purifica tu cuerpo Dios honra tu cuerpo Dios traerá para ti bienestar traerá vida para ti Dios purificará tu alma tu cuerpo te imagino te pienso te analizo te estudio porque Dios está poniendo en tu vida un regalo maravilloso llamado bienestar y vida Dios pone a la persona en tu vida a la persona en tu vida cuando se ama se da todo se da todo aquí te está diciendo esto es tan bonito tan bonito Libra tan bonito tan bonito que Dios está haciendo bajar a sus ángeles a la tierra para darte vida bienestar salud y abundancia quizás tú no me creas pero yo sí creo yo creo el hecho de que tú no creas no significa que yo no crea el hecho de que tú no creas no significa que tengo que dejar de creer la fe es impoluta la fe es digna de merecer esperanza y tú por la gloria de Dios vas a ver tu sueño realidad vas a ver tus sueños hecho realidad vas a ver tu carro vas a tener tu carro vas a tener tu casa vas a ver a tus hijos casados vas a tener vida y salud vas a tener paz y tranquilidad vas a tener vida aquí te van a hacer una ceremonia que le va a dar a usted la paz la tranquilidad la armonía que tanto se merece a usted le van a hacer un ceremonial que le va a traer la vida la paz y la tranquilidad que usted se merece aquí te está diciendo usted está amarrada amarrado a la tierra usted está amarrado amarrado a la tierra porque tu ángel de la guarda te bendice te honra y te protege el muerto me está diciendo tienes que colocarte en el tobillo una una tobillera de plata y esa tobillera de plata tiene que tener una ceremonia realizada por una persona que tiene conocimiento una tobillera en el pie izquierdo para que se te amar te amarres en la tierra no son almas gemelas no permitan que le metan gato por liebre a ustedes no es alma gemela es alma complementaria el alma complementaria tu complemento tu alma complementaria aquí te está diciendo que algo grande maravilloso y positivo vas a vivir algo grande maravilloso y positivo vas a vivir tienes larga vida hoy Dios te manda a través de mí este mensaje que yo te estoy diciendo confía en ti llénate de optimismo llénate de fe llénate de paz espiritual llénate de paz terrenal llénate de abundancia espiritual pero aquí dice llénate de fe tu muerto tus espíritus te están limpiando te están fortaleciendo te están irradiando de bienestar de luz y de mucha prosperidad veamos en la salud en la salud excelente excelente en la parte de tu salud viva la vida disfrute la vida goce la vida pero sobre todo con inteligencia dese con todo en la parte de la salud vive disfruta goza tu vida pero sobre todo con inteligencia una noticia hoy muy positiva hoy estás irradiado irradiada de abundancia de paz de prosperidad de éxito y de mucha tranquilidad vas a tener como que esa mente fortalecida espiritualmente esa paz espiritual veo que en la parte de tu salud harás ejercicio caminarás comerás sano te vas a cuidar en la parte económica no te va a faltar el dinero no te va a faltar absolutamente nada no te va a faltar absolutamente nada no te va a faltar absolutamente nada el dinero va a llegar a ti la prosperidad económica va a llegar a ti la riqueza va a llegar a ti en lo laboral tu muerto tu espíritu guía dice hey relax que yo te estoy protegiendo relax que yo te estoy cuidando relax que yo estoy vigilando todo lo que es tuyo yo estoy resguardando todo lo que es tuyo yo te estoy protegiendo yo te estoy resguardando aquí te veo una estabilidad laboral en el amor en el amor en el amor si la persona te ama de verdad estará contigo ambos hasta que la muerte los separa los dos y de ahí más allá hasta la eternidad cuando hay un amor verdadero aquí en el amor vive tu vida vas a vivir tu vida vas a disfrutar tu vida vas a tener una vida sana completa para disfrutar del amor de tu vida te provoca estar con tu mujer o con su marido en el carro te provoca estar en la cocina te provoca estar en el mueble sé feliz sé feliz que nada ni nadie te robe la felicidad que tienes solteros cuídate de una negociación mal a vida una negociación mal a vida que alguien te quiera perjudicar divorciados tienes derecho a ser feliz hay personas que amaron tanto a una persona se divorciaron enviudaron que olvídate no van a ser feliz con nadie se van a se quedan solos con sus hijos porque no se resisten a perder una persona muy especial o porque terminaron una relación aquí usted Dios sabrá qué hacer contigo para darte paz tranquilidad y armonía primer de ganato la familia se reencuentra la familia se reúne harás un viaje inesperado porque te quieres ver con una persona muy importante para ti que necesitas verte con quien necesitas verte o con quien deseas verte segundo de ganato sales victorioso victoriosa de un asunto médico y vas a estar feliz con una nueva vida un nuevo camino y un nuevo proyecto para ti tercer de ganato Dios va a poner en tus manos lo que necesitas para vivir en paz y en armonía con tu vida para que vivas en felicidad en tu vida para que seas feliz en tu vida para que disfrutes tu vida para que tengas la paz que tanto necesitas en tu vida vamos con Virgo señoras y señores gracias gracias gracias